muy buenas gente bienvenidos a mi canal estamos en una posible nueva serie depende de cómo vayan las cosas y demás vamos a darle al crusader's king crusader's king 2 con el mod de elder's king vale que no sepa que tenía puesto lo de un juego ya puesto este mod se basa en el mundo de digamos del mundo de tamriel que es el mundo de skyrim o vivión vale morrowind ese mundo entero ahora veréis un territorio y mola un mola muchísimo y vamos a jugar en mi partida anterior la que he jugado yo solo vamos a jugar personalizada vamos a hacer una cosa gente vamos a hacer el mundo añicos como máximo de condados 1 número de duques pocos número de reyes pocos empregadores pocos eso da igual matrimonio rango de edad número de hijos no importa las culturas las quiero históricas por favor religiones históricas por favor características religiosas históricas lo quiero todo como en el mod en sí nombre de culturas históricas casillas posesiones una sólo una o no aleatorio el número de casillas a de esto vale clases de posesiones equilibrados o tribal pesada equilibrado no hay uno que sea histórico no déjalo en equilibrado tecnología aleatorio nombres de títulos tecnología histórico por favor gracias y esto aquí no hay uno que sea histórico no nombre de los títulos por favor y por defecto reinos e imperios históricos vale y a ver si ahora me sale bien porque antes le he intentado un par de veces pero me ha salido unos cuantas chustas o me cambiaba las religiones que me cambiaba las culturas o no me hacía bien las divisiones vamos a ver adamantia tiene que estar ahí estamos por los almer aquí tiene que haber bretones correcto aquí tiene que haber orcos correcto aquí tiene que haber los de red rich men's vale y aquí tiene que haber ya los lagartijos y los gatetes y los elfos del bosque y los altos aquí los alfos de la del mar allí y allí por la derecha tenemos a los que son digamos asiáticos que no son asiáticos en sí pero bueno como si no fueran los sabes y los potún los gatos estos cambiados también vale bien funciona perfectamente vale vamos a jugar con daguerre fargente y vamos a editar un poco al personaje porque se va a llamar va a ser pero todo esto está bien pero va a ser lo primero va a ser una mujercita vale y va a ser el guaya en dragón vale ese apellido me encanta gente el escudo de armas ahora miraremos que ya sé cualquiera más o menos la apariencia el color quiero que sea color oscuro bien en plan como una pretona pretona de 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 del mundo este vamos no 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 pretón de francia y a ver un pelamen un pelamen este no está mal este no está mal pero a ver esto está bien y al rato está bien vale a ver quiero el dragoncito por favor que creo que esta era de 170 vale no quiero no quiero armas a cuarteladas quiero armas lisas ahí lo siguiente esto tiene que estar en negro el fondo que era el número si me equivoco era el 8 7 el 6 6 esto es negro si ese es el otro negro que hay cubaste no 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 es demasiado y ahora aquí esto es el amarillo bien el color otro está igual porque no hay nada bueno si la lengua era cambiaba no había uno que cambiaba la lengua creo pero me voy a ponerme a buscar ahora el dragón que cambiaba la lengua eso también es un apariencia todo bien escudo de armas todo bien y aquí está todo bien para esto dejamos así que vaya finalizando y vaya ya subiendo poco a poco como le da la gana oye al principio os digo serán pretones y serán de los 8 divinos seguirán un poco lo que sus padres o sea ésta les dijo pero más adelante en la historia más adelante en la historia vale ya cambiaremos a otras razas mediante matrimonios o mediante adopciones o lo que sea y cambiaremos de religión también que así montaremos un poco digamos le daremos un poco de trama un poco de vidilla a la trama vamos a darle esto lo tengo ya hecho aquí vale perfecto si lo podéis ver si queréis la conversión cultural la tengo puesta de manera que sea por defecto a la velocidad conversión también por defecto perdón a la gente y todo lo demás un poco restringido también he puesto que el límite de 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 tu de tu alcance también sea restringido aquí esto está por defecto tal como me venía vale y iniciamos partidas vamos para allá música se pica tengo que bajar un poco el volumen porque tengo también música propia mía y tengo miedo de que youtube me lo vaya a pillar tengo música de youtube sobre todo pero bueno igual me la pilla tengo el signo del aprendizaje que me da más una administración y un aprendizaje perfecto para ganar dinero nos va a venir bien al principio y por qué me la has cambiado no tenía ah vale esto me la he cambiado soy bretón novicio diplomático y tengo el símbolo del aprendizaje vale tengo cuatro en administración o sea vamos a ganar bastante dinero al principio al menos o al desespero pero lo que es ganar guerras ganar guerras está poquito poquito va a poder hacer a ver las dos decisiones importantes que podemos hacer seleccionar el patrón es verdad eh necesito algo que me de guerra si o si es que tengo todo bien menos guerra menos marcial por ser bretón y por ser diplomación novato a ver algo aquí que me de marcial uno de los dioses que me de marcial que creo que había alguno siguiente página el juego está en español pero algunas partes del mod están en inglés sin traducir así que eso me vais a perdonar si queréis algo pues ya lo digo yo y os lo traduzco si hace falta traducir algo intriga fertilidad que es la que nos vendría muy bien para tener hijos ninguno me da marcial en serio salud aprendizaje salud no me dan marcial ninguno porque ya hemos vuelto a empezar pues focusaremos en ese aprendizaje oye aprendizaje no es administración porque con más administración más dinero te entra y eso lo necesito si o si al principio gente así que administración si hay algo que de administración o fertilidad también estaría bien o fertilidad mara pero creo que había algo que por ahí que había que poner administración aquí Zenithar el dios de la del huelto del huelto de la profecencia digamos ¿no? como la buena vida yo que se no se traducido lo mismo la labor y el comercio vale fuerte es riqueza perdón la riqueza la riqueza vamos a ser seguidores de este hombre se llama Zenithar vale y a ver que otra cosa tenemos que tener puesto es el consejo vamos a ver a quien ponemos no tú misma para el mayordomo tú misma para el mato de espías y tú este no me gusta mucho no me quiere mucho porque tengo un reinado corto pero eso se irá con el tiempo y sin embargo es buen magister buena en diplomacia no es bueno en el aprendizaje perdón que para el magister lo que importa es el aprendizaje correcto ¿no? ¿cuál es esto? no me acuerdo ya ni que serán vale si la pérdida de títulos de asociación eso lo puedo hacer ahora tengo que casarme a ver con quien me caso gente esto es no no tiene ningún reino así que no Barony of Glenpoint o sea porque dice que está aquí ah está aquí arriba es este de aquí pues mira me interesa expandirme por aquí y por aquí y a cabo de un tiempo atacar a los rocos y con él sí podríamos tener un pacto de una agresión que nos vendría bastante bien la verdad y lo voy a hacer tiene 42 años pero bueno yo soy una mujer lo importante es que tenga yo hijos ah no quiere matrimonio al final es verdad que tengo que ponerlo a matrimonial leches vale esto es de maluca vale in the sun también también me interesa también me interesa también me interesa matrimonio con este vale bien pues vamos a ver y además es fuerte o al menos el reino parecía bastante grande 158 no tengo muchas tropas pero bueno lo que sea que aporte aportará ya tiene 38 años es follower de pinaste o es honesto está contento arbitrario y está templado y tiene historia de administración y es un buen mago vale pues vamos a darle sí aceptar uy el móvil perdón a la gente a ver que lo silencie ya silencio perdón a la gente vale bien lo siguiente la ambición la ambición ambición ya que no vas a ir a la guerra tú chica te voy a poner la administración y dependiendo del pueblo dependiendo del pueblo ¿tenemos pueblo? sí tenemos pueblo pero no es mi pueblo por administración martes y punto regencia no no por negocios no nos no nos pasemos eh la musiquita está un poquito alta gente a ver y eso lo tengo ahí que no quiero tampoco que me salten eso de copyright no sé si maluca tiene copyright supongo que sí porque hace un trabajo de ERT buenísimo pero bueno y la ambición que vas a tener tú es la de preparar un ERT pero vale y entre tanto aquí tenemos que nombrar un regente este hombre va bien un médico de la corte este va bien un mago de la corte este va bien maestro de cuadras tú maestro de caza tú la gente que no me quiere básicamente estos roles son bueno estos títulos son para la gente que no me quiere para darles un puesto y que estén más contentos eh a este a este el cospedero ya sí que no me fío porque tiene que ser alguien de confianza para que no me envenenen y el catador lo mismo historiador 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 tú tú títulos de la corte tú tenemos de sobra tenemos más títulos que gente en la corte lo cual luego no será así pero bueno mis consejeros ¿tú? espera a estos puedo declararles guerra ya si me equivoco por el hecho de querer conquistar conquista ducal a este a este y a este conquista ducal si esto es un ducado que lo veis aquí es el ducado de Wagerfeld ¿veis? entonces yo puedo a estos les puedo atacar sin tener reclamaciones lícitas sobre ellos por lo tanto lo que va a hacer mi consejero de canciller es gobernar tú vas a entrenar tropas en la capital tú sigues administrando el reino tú empiezas a sabotear ¿quién es mi enemigo más cercano? 378 no quería eso hay que decir 413 este está más fuerte así que vamos a ir por Shalgora gente vamos a ir por Shalgora vamos a intentar sabotear a Shalgora y esto nos falta porque ahora mismo la ciudad aquí es de los ocho divinos bretones y nosotros somos bretones y de los ocho divinos así que todo eso va bien por ahí aparte de eso ¿qué hacemos aquí? construimos no podemos construir nada necesito sí o sí ya aumentar lo que son lo primero mis ingresos que tengo 1,22 bueno no está mal pero podría ser mejor a ver moral de los ejércitos con excepción taberna gambling room archer quarters me necesito tropas vamos a ponernos esto venga que bien y vamos pa'lante que pase el tiempo vale ah 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 no 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 facciones sociedades sociales a que me ponen me ponen los barbas grises ni de coña yo no supero la subida al rock a la misma y esto una sociedad oculta una muy vieja sociedad monástica que originalmente fue construida su reputación produciendo seda de 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 esto vale los sacerdotes modernos del mod son más famosos por su superior habilidad de leer los scrolls de elders scrolls vale y tienen conocimiento de otros fragmentos mmm pueden llevar años de entrenamiento riguroso antes de poder ser miembro de la orden de manera completa para leer su primer scroll pues me interesa me voy a unir al culto de los ancestros vale ya me darán misiones y demás a ver las legiones las facciones la intriga vamos a pillar una subclase una especie de decisión como llaman aquí y como no voy a ir a la guerra porque tengo una persona que es malísima en cuanto a marcial vamos a enfocar este personaje en administración administración y lo segundo que tengo que es diplomacia así que si hay algo que meta administración diplomática no learning martial este warship es administración con learning esto es justo lo que necesito el voy a aprender los caminos del curandero vale pues dale caña se lo voy a ir y por qué este tiene aquí tres ah porque estoy viendo vale vale estaba viendo lo de los ducados digo me ya me he empezado a asustar digo hostia todo el mundo aquí con tres y yo soy con uno no estaba viendo los ducados gente tranquila a ver a ver a ver estos de aquí me van a dar por saco tarde o temprano tienen 600 tropas son orcos y odian a mi gente así que seguramente me atacarán tarde o temprano pues esto es el consejo mayordomo alguien ha muerto por ahí vale tú mismo pues venga mayordomo bueno tú sigue ahí sacando a la verdad y puedo consultar mis otras decisiones vale venga vamos a ver gente esto ya pues es un poco de hacer pasar el tiempo y que ocurra lo que tenga que ocurrir supuestamente me he casado matín genial vale bien a ver si me da si empiezas a traer hijos ser guaya baroneso ser guaya grupos de aventureros han visto traídos a Daggerfall recientemente en busca de fama y fortuna han sido enviados y creen que pueden encontrarlos en tu provincia vale bien entonces no te toquen mucho la moral esto luego puede ponerse en que sea una cosa mala una cosa buena así que depende mucho de lo que pase necesito más dinerico por favor a ver si me entra algo más de dinerico y mientras a ver eh eh libro de contabilidad no pares el juego hay alguien que está allá en guerra títulos de herencia guerra no hay ninguna guerra te han hecho notar que el gran jardín de tu castillo es francamente un desastre la semana pasada uno de tus cortesanos se perdió en la espesura y nos salió en dos días solucionar el problema del jardín podría ser un excelente apoyo para mejor no sé qué he buscado también he buscado tu invitación o he salido por dos semanas a la obra y me hago jardinero 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 en este caso porque es el guay vamos a darle no hay guerra activa ahora mismo la gente nadie se está pidiendo esto es vamos un grupo de artesanos han venido a tu corte y muestran sus trabajos son buenas mercancías finas que ves que seguramente podrían tener una demanda en el reino han venido a pedirte algo para el capital para poner en marcha un taller puesto que carecen de los fondos para hacerlo ellos mismos 50 monedas a ver es una inversión no te digo que no pero 50 monedacas voy a estar mucho rato bajo cero me van a venir grupos de contramandistas y es un riesgo que ahora mismo no puedo tomar lo siento pero no puedo invertir en vuestros negocios porque luego empiezan aquí y es salir mierdas de... durante la tarde tu mayordomo sube a explicarte el plan para traer bienes exóticos al reino él aconseja establecer una ruta comercial con un reino extranjero aunque esto requiere una expedición cara que pudiera resultar completamente provechosa que tío si solo tengo 20 monedas locos vamos a preparar lo más barato es... 10 monedas vamos a ver bueno gano 5 de oro porque uno quiere venir conmigo para lo de la iglesia perfecto pues que vengan algo de oro me ha vuelto junto con tus jardineros has conseguido mejorar el diseño del jardín de tu castillo has analizado la excavación de un pequeño sistema de canales de riego y has retirado las malas hierbas el laberinto de orsietos ahora por lo menos tiene salida los retos de... un trabajo duro pero reconfortante he vendido mucho soy jardinero que me da más 2 administración que resultan muy bien vamos a ganar mucho dinero con este personaje desde el principio de la dinastía viene muy bien para tener algo ahorrado para futuras regeneraciones que sean más marciales como lo que pretendo hacer porque mi hijo el primer hijo que nos cavaron será... será... a estos tendrán que cambiar leches no me gustaba esta creo que tengo un truco de hecho eeeeh... y me vais a perdonar pero este truco lo voy a usar sí o sí porque el tema de la última janitura sí que lo quiero sí o sí usar es decir, ya sé que es un poco truco pero no me gusta el hecho de perder todos mis bienes por el hecho de que la cultura bretona sea full a... a partes iguales y tampoco me gusta la primera janitura porque en cuanto pillas a primer personaje es así a tu hijo este ya está a punto de morir es decir, me gusta coger un personaje aunque tenga que esperar unos cuantos días o años a que crezca y haya emergencia pero al menos lo puedo modelar si me entendéis lo puedo modelar desde cero es lo bueno que tiene esto está cambiado supuestamente última janitura conexión absoluta la mujer por el año nuevo vale, bien perfecto me extraña que no haya guerras me extraña mucho que nadie se esté metiendo de hostias con todos los pequeños reinos que hay la expedición finalmente alcanza el reino del magnífico Rahim que se teme de aquí y este reino es... ah, pues no nos hemos ido muy lejos, eh tu administrador pregunta qué regalo daremos al magnífico Rahim como símbolo de amistad 30 de oro 15 de oro una cesta con telas de calidad de casa, esa lo mejor que pueda pero sin gastarme todo el dinero quitamos la pausa notas que la cara del magnífico Rahim de Glothorn enrojece de incitación mientras mira a tu administrador comiendo la cena con tus manos como un bárbaro no, perdónalo 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 camina tranquilamente por la corte del magnífico Rahim cuando oyes un debate cada vez más intenso a la vuelta de la esquina al torcer la esquina te sorprende ver a uno de los de tu expedición involucrado en un salvaje debate teológico con un noble local esto podría poner en peligro la empresa entera mi corte me va a odiar pero la expedición igual sale bien jajaja después de las largas horas hablando de cómo llevar a cabo el comercio magnífico región de Glothorn y tú llegáis a la conclusión de que ambos estáis de acuerdo esto es un acuerdo provechoso tendremos un acuerdo comercial gente una vez fijada la nueva ruta comercial establecida puedes regresar con los productos y venderlos por un buen beneficio la afluencia de nuevas mercancías también beneficiará a la economía durante un periodo largo por venir me da 100 de oro gente ha sido una muy buena inversión y además tengo Daggerfall con impuesto de villa al 30% castillo 20% y tribu 20% está muy bien y me aumenta la prosperidad y la opinión del pueblo es una muy buena muy muy buena obra aquí me estabas atacando tú me estabas saltando a mí eso lo puedes intentar pero de ahí a saltarme con esto para afuera voy a tener mucho gasto ¿no? ahora voy a hacer cuándo va vale, sigo teniendo ingresos es más, vamos a dar la recompensa este me quiere lo que es asaltar es quitar el botín de mis tierras básicamente lo bueno es que no puedes salir tan fácilmente a veces que tenga barcos en el barco o se ha ido para abajo no, se ha ido para abajo vale y soltemos la unidad perfecto vale han intentado atacarme no ha podido ¿por qué? pues gente pues si no sabéis aún cómo funciona el cruzal de skin 2 y las técnicas de movimiento y demás aquí ves que hay una especie de barrita vale esta barrita ¿qué significa? que para pasar de aquí puedes pasar de aquí aquí a la isla ¿vale? ¿qué pasa? que aquí hay un cruce hay un canal a través de la costa de Dagrafal y cruzar el canal si él me ataca a mí a mis tierras le puede reportar mucho eh la cantidad de beneficios macho muchas pérdidas muchas pérdidas en cuanto a tropas en cuanto a ataque en cuanto a todo no es beneficioso para él vamos a ver no hay ninguna facción en mi reino bueno tengo un reino muy pequeñito es normal que no tenga facciones ni nada si no entran mal por ahí hay una plaga por lo que veo de Bitbine y va a venir hasta aquí si existe un dios ¿por qué el mundo está tan lleno de privacaciones de dolor y de herejes? o me lleva a ser no me acuerdo como se decía esto en español pero bueno un... un fe de... un... joder un palavión de la fe ¿vale? digamos que me da más fiel el marcel no me interesa lo tengo muy bajo diplomacia me quito pidiendo el egreso intriga más 2 intriga intriga lo tengo al 5 si vale vamos a hacernos que sea uno que duda de la fe que no me la he puesto de hecho sería la probabilidad de que te saliera supongo y no ha salido vale vale ahora mismo no está pasando nada gente yo no puedo hacer nada de mí vale ahora tengo un hijo o una hija un hijo o una hija por fin ya era hora a ver a ver que sale a ver que sale me gusta el segundo sistema de embarazo que han puesto ahora los últimos meses del embarazo pues son complicados te pones en modo te pones como se dice era ponerse te pones en plan como si tú eras en clandestinidad que no estás en clandestinidad pero como si lo fueras y vamos a esperar un poco el mundo a ver aquí están los elfos los reinos de yurreo son estos el sweet argonia wallenwood somerset syrodil morrowind skyrim hammerfeld y highroth aquí tenemos los yokuda aquí tenemos a los drau en admora veis a los drau y aquí ya tenemos pues las razas más hacia el este que son más de tipo asiática sabéis pero no se puede mover por cultura donde estaba la de verlo por cultura aquí veis cultura taesi cultura potún los potún creo que son los gatos estos de Dacia si los taesi son porque estoy en pausa son como asiáticos vale debo rezar debo descarnensar de detrás de trabajo o que debo hacer no me da a favor esto y a favor tampoco es que la necesite para nada pero bueno voy a descansar y evitar todo el trabajo duro que me da salud 50 y vas a yo tal y la salud pues viene muy bien siempre y los tan moos son como los monos veis gente son como una especie de monos y luego por aquí abajo tenemos a los kamal que son otros así en plan como los como los de arriba del todo pero diferentes no me voy a quitar esa administración no 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 debo dejar perder el tiempo no vay a no vay a quitar administración tío es lo que más tenga no puedo quitar mientras una administración tengo a la tengo a 11 lo tengo a 11 Profundo en mis pensamientos considero que la balanza delicada es entre nuestro orden, en nuestro orden, vale, como los novicios dependen de los mayores para un entendimiento y como los mayores dependen de los novicios para tener sus necesidades satisfechas, y siempre debemos de mirar uno por el otro, me he ganado el rasgo de amable. Esta mujer no va a entrar en la vida en combate, va a estar en el castillo toda su vida, no va a ser comandante ni la vida. Un bug, vale, mi marido, Serge, ha conseguido ayuda de algunas sirvientas para animarme y dejar de pensar en el embarazo mientras espero a que llegue el niño. Por lo menos eso será bueno, tener a alguien con quien hablar cuando no esté con mis deberes como paronesa. Una de las doncellas me ayuda a sentarme tocando delicadamente la tripa y preguntándome si estoy cómoda, mientras que otra sirvienta me acerca una cucharada de sopa animando a tomar otra más. Me están consintiendo mucho con tanto mismo y costilleo, que vida tanto feliz que tengo. A ver, ¿puedo llevarme contenta que me da diplomacia, administración y aprendizaje? Eso está muy bien. O a glotonería que me da... No, vamos a ir aquí, directamente, directamente. Y a ver si lo hace ya el niño. Vale, estoy ahora con los últimos meses finales, perfecto. Y por eso he nombrado a otra gente. Mi idea, gente, es... Primero, unir todas Daggerfall. No, mujer, vale, es una niña. Mi idea es unir todas Daggerfall. Voy a llamarla Seruguaya como su madre. Seruguaya. A aceptar. La agencia para la terminada y tiene una nueva heredera. Vale. Y a ti estoy a enfocar en Marcial. No, es una mujer. Es que... A ver, puede... No es para que diga que sea una mujer, porque lo... Aquí todos los personajes pueden hacer de todo. Pon pausa, ¿por qué no trabajan pausa? Pero... Me interesa llevar a las niñas a gobernar y a la fe, y a los niños a luchar, a ser comandantes. Es como, más o menos, un poco, digamos, como eran... Tóricamente, ¿no? Eh... Vale, perfecto. La versión pausa, por favor. Que... Quiero poner... Esto, mira, esto se da bien el aprendizaje. Pues vamos a hacer aprendizaje hoy. Los que traban aprendizaje eran estos. Diplomacia, intriga, ¿no? Este, quizás, ¿no? Diplomacia y aprendizaje. No hay uno que sea diplomacia y... No, 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 no. No hay ninguna que sea diplomacia y... Intriga, ¿eh? No. Que yo recuerde, no hay ninguno, ¿vale? O este, quizás, el deber. No, el deber es la humildad. Eh... Humildad. Vamos a enseñarle humildad a mi hija, para que tenga más... Diplomacia, gente. Se lo vaya pidiendo dragón. Vale. Y, ostras, el tiempo. Pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Eh... Seguramente siga subiendo vídeos del... De... Del Crusader Skin 2 Eh... Al canal. Y, si no, podéis pasaros por mi canal de confianza... Morado. Que ya sabéis que no podemos decir el nombre en Twitch, porque el Twitch... ¡Uy! 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 En Youtube, porque Youtube se enfada. Y... ¡Ay! ¡Me vas a censurar el vídeo, Youtube! Y nada, pues sabéis que tenéis mi canal de tal en tal lugar Pasaros y casi todos los días hago directo, gente Así que podéis verme por allí sin problema Y un placer tenernos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego